Muy buenas mapaches, bienvenidos de nuevo al canal de Soy un Mapache. Hoy estoy aquí en medio de la montaña, como veis estoy aquí en buena compañía, porque hoy me he venido a hacer otra de mis aficiones, que bueno, los que me siguen más en Instagram pues ya lo sabrán, pero siempre que puedo pues me gusta venir a la montaña a hacer un poquito de limpieza, porque por algún motivo que desconozco, antiguamente no sé qué sería toda esta zona, pero hay mucha basura antigua, así que hoy me he venido bien preparado porque hoy vamos a hacer una buena limpieza de la montaña y bueno, os lo quiero enseñar porque parte de esa basura que lleva años aquí abandonada, vamos a transformarla en el canal y vamos a hacer cositas con ella. Para ello, si os animáis a hacer esto, pues siempre llevar unos guantes, ¿vale? Porque bueno, hay residuos con los que te puedes cortar, te puedes pinchar, entonces siempre es mejor llevar guantes. Y yo pues me he traído cajas de estas de fruta, que normalmente también son de usar y tirar. En su día pues me compré un carro que utilizo para trabajar, para llevar las herramientas y tal, y mira, cuando hago cosita de esta también me viene bien. Y bueno, vamos a darle caña, a ver qué encontramos. ¡Vamos a ello, mapaches! Bueno, voy a coger una bolsa y voy a ir a una zona donde, que ya vine por aquí, mirad, esto ya me lo he encontrado por el camino, y dejé varios residuos amontonados que en ese momento pues no me pude llevar. ¡Veis! Mirad, lo que hay escondido por aquí. Una botellita de cerveza antigua. Y aquí, un envoltorio de caramelo. Mirad, una pelota. A ver si encuentro la zona que era. Así. Ahí está. ¡Pueba! Esto es un no parar. Una latita. Alguien se hizo unas judidas bien haciidas. Y fijaos. Ella no se quiere perder nada, como no. Todo lo que me encontré aquel día que no me pude llevar. Botella de vidrio, una tata de aceite, un paraguas. Eso, esto de aquí, que es como la maneta de un coche, así antiguo. Un guante. Bueno. Pues nada, vamos a ir recogiendo cosas y os voy enseñando. Bueno, llevo ya un ratito, nada más que en este trozo de aquí. Y estoy alucinando. Y estoy alucinando. Mirad, ¿vale? Esto es un ejemplo. Llevo nada. Esto es lo que he sacado en cinco minutos. La cantidad de cristales. Mira. ¿Veis todos esos cristales? Todos esos los he sacado de aquí, de este trocito. Yo no sé, porque cada día de hoy estamos aquí en medio de la montaña. Antiguamente, no sé si esto sería un merendero o algo, porque no es normal que haya tanto cristal y tanta botella rota aquí tirada. Pero bueno. Fijaos. Por eso. ¿Veis la importancia de ir con guantes cuando hacemos estas cosas? ¡Ay! Fijaos la cantidad de basura que hay aquí. Pero es que lo que me acabo de encontrar es alucinante. Mirad. Una botella de cristal aquí. Pero eso de ahí es una aleta. Una aleta de buceo. ¿Qué es esto aquí? Va a flipar. Bueno. Pues aquí la pequeña está cansada. Y yo ya he cubierto el cupo. Mirad. Toda la basura. Voy a tener que dar más de un viaje. Fijaos. Ha salido cosas rarísimas. Mira. El aluminio que parecen dos sillas. Por ahí ha salido un montón de cosas raras que luego les enseñaré más en profundidad. Y ahí. Es como una cueva que hace el árbol así con las ramas y tal. Porque está muy chulo. Pues es un nido de mierda brutal. Se ha encontrado ahí basura para aburrir. Pero ya es que no me cabe más. Ya voy a tener que dar más de un viaje con esto. Pero bueno. Voy a cargar esto al coche. Y luego en el taller. Antes de seleccionar lo que tiro y lo que no. Os enseño todo lo que he encontrado. Para que veáis. Y a ver qué. Dejáis en los comentarios. A ver qué es lo que os hace más gracia. Qué os sorprende más. Y si reciclaríais algo de esto. Y cómo lo haríais. Pues bueno apaches. Mirad. Ya hemos llegado al taller. He separado todos los residuos para que los podáis ver mejor. Y mirad. Toda la mesa llena de residuos. Todo lo que he recogido esta mañana. Echando un ratito. Y bueno. Os quiero enseñar así un poquito. Esta es la sección de metal. Todo lo que es metal. Un montón de latas de aceite. Eso que es aluminio. De unas sillas de estas de camping. Latas de refresco. Mira. Tenemos ahí nuestro amigo. Fido Dido. Mira. Eso del Prica. Madre mía. ¿Os acordáis del Prica? Ahí más latas de aceite. Ahí un montón me he encontrado esta vez. Todo esto. Laticas. Sección de cristal. Fijaos. Todas estas botellas. Que hay por aquí. Y todo esto son cristales rotos. Este cubo. Que veis aquí. Está lleno de cristales rotos. Todas las botellas por ahí. Es una de chupito de manzana. Es plásticos. Más plásticos. Cartuchos de escopeta. Una pila. Botellas. Todas estas son botellas de estas de plástico de las antiguas. Pues mira. Aquí tenemos todo el montón de plásticos. De restos de envases. Platos. Petit suis. Gente se ha ido a hacer merendolas. Un profiláctico. Alguien que tuvo una buena tarde. Todo esto es un montón de trapos. Que esto aunque mucha gente no lo sea. Las microfibras también tienen plásticos. Que es uno de los mayores contaminantes del mar. De los microplásticos. Luego esto yo no sabía lo que era al principio. Y resulta que es una vela. Y todo esto es el montón de papel de aluminio. Que también había un montón. Entonces ahora voy a enseñaros las cosas que a mí me han parecido curiosas. Que he encontrado. Por ejemplo me he encontrado este libro de documentación. Está vacío. Y me ha hecho. Me ha resultado curioso. Que tiene grabado el logotipo de la Guardia Civil. Y pone Comandancia Móvil de Barcelona. Luego también me he encontrado esta botella. De anticongelante. Que está llena. O sea está nueva. Creo que no se ha llegado ni a usar. También así. Pequeñica. Creo que hay piezas de. Mirá que son piezas de automoción. Así antiguas. Esa le quedaría de mecánico. El paraguas. Este trozo que parece como el guardabarros de un coche. Que además donde lo encontré. O sea es que. No sé. Pero no se puede acceder con coche. Al menos hoy en día. No sé cómo habrá ido a parar esto allí. Igual que este guardabarros de moto. Un paraguas. Una zapatilla. Guardabarros de moto. Con las pegatinas. Así antiguas. Una aleta. En medio de la montaña. Una aleta. Que dices. ¿Qué hace esto? Una aleta ahí en medio de la montaña. ¿Qué? ¿Por si te pilla un tsunami o qué? Que no lo entiendo. La pelota de básquet. Esta así antiguilla. Parece como la de los Glovertrotters. Esta así. Mira. Esta a lo mejor. Está muy. Está muy podre. Digo mira. Voy a ver si la hincho. Pero no. Está hecha polvo. Y la cantidad de lata. De aceite. De estas. Es que hay. Un montón. Ya os digo. Una barbaridad. Porque. Esto es lo que me pude llevar. Pero. Había mucha más basura. Que no pude llevarme. Que ya. Pues. La dejé ahí. Para otro día. Total. Como veo que. Que el resto de la gente. No se lo lleva. Pues sí. Sí. Se ve que antes era costumbre. Llevar la latita de aceite. Y se ve que también era costumbre. Tirarla. Donde se te acababa. Pues bueno. Mapaches. Como veis. Yo solo. En una mañana. Vale. No sé si estuve. Pues. Tres. Cuatro horas. Fijaos la cantidad de residuos. Que pude sacar de la montaña. A ver. Tampoco. Es necesario. Que vayáis tan a lo bestia. Como yo. Esto es porque. Quería enseñaros. Lo que se puede hacer. Vale. Con que. Vayáis con una bolsita. Cuando vayáis a pasear. Y. Y os la traigáis llena de residuos. O mejor aún. Que lo que llevéis. Para merendar. O lo que sea. Que no lo tiréis. Que lo traigáis vacío. Que pesa menos. Que es mucho más sencillo. Que recoger los residuos. Que tiran otros. Pero bueno. Eso. Que veáis que. Se pueden cambiar las cosas. Que. Bueno. Yo. Al menos. Mi intención es esa. ¿No? Es. Que al menos. Dejar el. El mundo un poco mejor. De lo que lo encontré. Ya que. A mí. Me encanta la montaña. Me encanta disfrutar de la naturaleza. Y. Me encanta ir a pasear. Y encontrarme. Todo limpio. Y cuando. Me encuentro focos. De. De. De residuos. Pues. Pues te pone triste. Te pone triste. Te pone triste porque. La naturaleza te lo da todo. Y nosotros cogemos y hacemos esto. Así que bueno. No os rayo más. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así. Dejarme abajo vuestros comentarios. Darme un like. Comentarme abajo. A ver. Que. Que os ha resultado más curioso. ¿No? De todo esto. De todo lo que hemos encontrado. Que es lo que habéis encontrado más curioso. Es decir. Hostia. Pero como te has encontrado eso. O vaya tela. ¿No? La cantidad de cristal. O yo que sé. Cualquier cosilla. Y si vosotros tenéis alguna idea. De cómo reciclaríais esto. Para darle una nueva vida. Vale. Dejádmela también en los comentarios. Así que nada. Yo ahora voy a. A recoger todo esto. A separarlo. En bolsas. Y a llevarlo a sus centros respectivos. Para el reciclaje. Así que nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta otra mapaches. Os quiero.